Ustedes no saben la cantidad de derechos de petición que nosotros presentamos. Somos una máquina de presentar derechos de petición. Hemos presentado en este tiempo que llevamos 622 derechos de petición. Eso es prácticamente un derecho de petición al día. Y la administración corre a responder nuestros derechos de petición porque somos oposición, porque tenemos capacidad de impacto, porque la gente nos escucha, porque hemos logrado construir una voz que le puede generar problemas a la administración. Si no, pues harían lo que hacen de no contestar y ya. Hemos hecho debates de control político sobre el plan de ordenamiento territorial, sobre VOGDATA, que es el sistema de gestión de información de la Secretaría de Hacienda. Hemos hecho debates de control político sobre la región metropolitana. Hay muchos debates de control político que están listos y que no podemos dar nuevamente, gracias, mi querido Polo Democrático, por el apoyo. O sea, gracias a la bancada. ¿Y por qué gracias a la bancada? Yo sé que aquí hay polistas que ustedes saben que los quiero muchísimo, pero no todos los polistas son iguales. Y cuando el Polo tomó la decisión de irse al gobierno, pues me pusieron a mí, que soy el único concejal de la bancada con independencia, que soy el único concejal de la bancada que, en mi opinión, es fiel al liderario del partido, me pusieron a mí en una posición muy complicada, porque yo soy un concejal de gobierno. Yo no sé si alguien aquí pueda creer eso. Creo que todos ustedes deben tener bastante claro que yo estoy en la oposición, pero legalmente soy un concejal de gobierno. Y por lo tanto no puedo acceder a las oportunidades que ofrece el estatuto de la oposición. Yo no puedo pedir que, como oposición, tenga el derecho a que se me agenden esos debates de control político. Entonces, básicamente estoy en el peor de los mundos, pero aún así hemos hecho esos debates, hemos logrado agendarlos y seguramente en estos años que quedan vamos a ser otros muchos.